Amigos, amigas, hoy os voy a enseñar a cómo usar a Dough con tan solo 100 tips Y amigos, quédense hasta el final del vídeo porque el último tip es God y podéis ganar muchas copas con él ¡A tu shan! Y empezamos como siempre amigos con la equipación de Dough Si son más de nivel 7 y tienen dinerito ahorrado, se van a comprar el gadget extra de mostaza Esto básicamente lo que hace es que elimina la parte de curación del ataque de Dough Pero en cambio duplica el daño que vamos a realizar a los objetivos Podríamos decir que esa mostaza es un poco picante Si son más de nivel 9 y siguen teniendo dinerito ahorrado, se van a comprar la habilidad estelar de autoservicio Que esto básicamente lo que hace es que con cada ataque, igual que curamos a nuestros aliados, también nos curamos a nosotros mismos Y para terminar amigos, si son más de nivel 10 o incluso 11 y siguen teniendo dinerito ahorrado, se van a comprar los refuerzos de daño y de salud Y sin más espera amigos, empezamos con el tip número 1, que es ataque comilón Como siempre hacemos amigos, vamos a utilizar este primer tip para empezar analizando el ataque de Dough El primer detalle es que es un ataque en zona, tal cual es el de Yaki Y este cubre un área redonda alrededor del personaje El segundo detalle amigos, es que a la vez que hace daño, también cura a nuestros aliados Dato muy importante El tercer detalle amigos, es que cuanto más cerca estén tanto aliados como rivales, más curaremos o haremos daño Y por último, cuarto detalle, es que con la habilidad estelar que vamos a usar, nosotros también nos curamos a nosotros mismos Vamos, muero, muero No Turno ahora amigos, para el tip número 2 Tragaldabas Vamos a usar este segundo tip para comentar un par de detalles importantes de la super de Dough El primer detalle amigos, y esto es novedad porque viene de los cambios de balance Es que a partir de ahora, los aliados resucitarán con el 100% de vida El segundo detalle, y también proviene de los cambios de balance Es que ahora la super la podremos tirar a través de los muros Y el tercer detalle amigos, es que nos va a costar un poquito más que cuando salió el personaje de cargar la super, ya que esto sí que lo han nerfeado Turno ahora amigos, para el tip número 3 Extra de mostaza En este tip amigos, os voy a dar 3 consejos o ideas para utilizar el gadget de Dough El primer consejo amigos, es que si lo jugáis en supervivencia, en mapas donde se suelen acumular muchas cajas Vayáis super rápido, utilicéis un gadget y los 3 ataques Con esto seguramente rompáis todas las cajas Y será una ventaja muy muy grande para empezar la partida en supervivencia El segundo consejo amigos, es que este gadget es una mecánica ofensiva muy buena Cuando estamos en un modo de juego en el que el rival está obligado, vale, a cubrir o proteger una zona en concreto Como puede ser zona restringida o atrapaje más Y el tercer detalle amigos, mucho daño Mucho, mucho, mucho daño A todos nos gusta hacer muchísimo daño y ser el personaje estelar en todas las partidas Pequeña pausa amigos, para que dejéis un fuerte like Y si todavía no lo estáis, que os suscribáis, vale, pero si os apetece, cuidado Seguimos con el tip número 4, mapas y modos con Dawg Vale amigos, ahora es cuando se pone un poco complicado el tema y es, ¿dónde jugamos a Dawg? Siendo sinceros amigos, a pesar de que hayan llegado estos cambios de balance que buffan bastante a Dawg Es un personaje que ha salido un poco flojo, vale, y si a eso le sumamos que tiene tan poquito rango Nos puede ser realmente complicado jugarlo Ahora bien amigos, para eso estoy yo aquí, ¿no? ¿Hago tutoriales? Pues ya está Debido a este poquito rango, y que ojo, nuestro ataque supera muros, vale, podemos golpear a alguien que esté justo atrás de un muro muy enganchado Vamos a querer mapas super cerrados, vale, lo más cerrado posible, que casi no se puede ni andar Necesitamos muchos, muchos muros para utilizar como coberturas y poder avanzar hacia nuestro objetivo Y además recordemos, después de los últimos cambios de balance, la super de Dawg atraviesa muros Y en cuanto a los modos, es cierto que no es tan relevante como en los mapas, pero aún así nos puede llegar a interesar jugar en modos donde podamos proteger a un aliado Como por ejemplo en Balón Brawl, a un Franco mucha mucha vida que vaya a marcar un gol O en mapas donde los rivales tengan que juntarse, vale, como por ejemplo podría ser zona restringida Y vamos ahora amigos con el tip número 5, el que realmente creo que merece la pena en cuanto a Dawg, que es la composición Sinceramente amigos, creo que Dawg no va a ser un personaje que pueda destacar él solo Ahora bien, viendo que su ataque cura y que la super resucita a Lía 2, está claro que no es el objetivo que le ha dado Brawl Stars Es por eso que en este último tip os voy a dar dos composiciones que hacen que Dawg sea un personajazo y además muy divertido de jugar con amigos La primera composición amigos se forma con Dawg, Poco y Genio Esta composición se basa totalmente en curarse los tres, vale, entre ellos y nos va a servir en mapas o en modos, perdón Donde realmente lo importante sea controlar una zona o objetivo como puede ser zona restringida o atrapajemas Y la segunda composición amigos también, evidentemente está Dawg, vuelve a estar Poco pero en este caso tenemos a Frank En esta composición amigos, lo importante es Frank, vale, y que tanto Poco como Dawg le vayamos curando ¿Dónde vamos a jugar esta composición? Pues evidentemente amigos en Balón Brawl Porque Frank puede reventar la portería y los muros que cubran la portería rival Y además tiene 11.000 de vida si está maximizado, vale, si a eso le sumamos que Poco y Dawg le van a ir curando Es un portador de la pelota totalmente increíble Y hasta aquí amigos, el vídeo de cómo usar a Dawg Recuerden dejar un like y suscribirse si aún no lo están Y sobre todo les gusta el contenido de este canal Recuerden que por aquí también les suelo dejar contenido adicional, vale, otros tutoriales, otros personajes, vale Que tenemos vídeos de 5 tips Y dicho esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo Sed buenos, chao, chao Chau Chau